La historia principal es Corumnas Políticas de México, 12 de junio del 2020. Trascendió. En el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado está todo listo para la despedida de Ricardo Rodríguez, pues hoy es su último día al frente. Su equipo asegura que se va con el reconocimiento del presidente por obtener más de 1.500 millones de pesos en subastas, quitarle al sindicato ferrocarrilero 40 millones de pesos de cuotas de extrabajadores y otros pagos. Los héroes de azul por Alejandro Hope. En las últimas dos semanas se ha hablado mucho de la policía, por malas razones, por la violencia contra civiles, por las detenciones arbitrarias, por el uso excesivo de la fuerza. Esta conversación es ineludible. Casos como el de Giovanni López muestran el deterioro de muchas corporaciones y la urgencia de una reforma policial a fondo. Mucha bulla y pocos ventiladores. Bajo reserva. Gran Araraca hizo María Elena Álvarez Bulla, directora general del Conacyt, cuando el 23 de abril resumió que en menos de un mes, el 15 de mayo exactamente, entregaría al sector salud ventiladores mecánicos 100% mexicanos de alta calidad y a bajo costo. Cuando le recordaron la promesa, la funcionaria se hizo olvidadiza y recriminó a los reporteros que revisaran la versión estenográfica en la que, según había dicho, el 15 de mayo. Otto Frankenstein para el bienestar, por Carlos Marín. La iniciativa de fusionar las comisiones federales de competencia económica y reguladora de energía con el Instituto Federal de Telecomunicaciones equivale a pretender que se satisfaga el apetito, en este caso, de ahorro. Batiendo una comida tan típica como la de cualquier fondo en un mercado popular. Sopa de codito, arroz, con o sin plátanos fritos o huevo, guisado, frijoles, tortillas, agua de jamaica o tamarindo y al gusto el postre de gelatina o flan. Toda la licuadora ahí. Buen provecho. No sorprende que la idea le gusta al presidente, sobre todo porque podría disponer de otros 500 millones de pesos para sus proyectos en general. Durango, premio a la traición, por Enrique Aranda. Si bien para muchos parecía una simple casualidad, de esas que hay muchas en la política, lo cierto es que la renuncia del Senado José Ramón Enríquez a su militancia en Movimiento Ciudadano para incorporarse a la bancada de Morena, el partido-gobierno no solo fue notal, sino que a juzgar por los dichos de él mismo, su dimisión es resultado de una acción diseñada a detalle en la principal oficina de la Cámara Alta, la de Ricardo Monreal Ávila. La 4T contra los contrapesos, por Francisco Garfias. Me hizo ruido el presidente cuando dijo ayer que desconocía la iniciativa que presentó Ricardo Monreal para desaparecer el IFT, COFEC y la CRE. En la 4T no se mueve una hoja sin el visto bueno del YSQ. Nuestra violencia, por Héctor Aguilar Camín. Hemos tenido mucho tiempo la explicación de que la violencia se disparó en nuestro país cuando el gobierno decidió declararle la guerra al narcotráfico, al crimen organizado en general. Esta ha sido una pieza favorita de nuestra explicación, pero es una pieza cada vez menos explicativa de lo que sucede. de la Cámara Alta, la Cámara Alta, la Cámara Alta, la Cámara Alta.